Un hombre de San José de la Esquina llevó con su chata a un joven que hacía dedo en la ruta 92. Pidió bajarse frente al cementerio y desapareció en cuestión de segundos. Las huellas de sus pies quemaron la alfombra del vehículo. ¿Qué pasó? La historia se volvió viral y las preguntas se multiplicaron. En busca de respuesta, rosarioplus.com fue a la zona. En la ruta 92 comienza un camino de tierra de casi un kilómetro que llega hasta el cementerio. Ahí, en ese cruce, fue donde ocurrió el extraño episodio. Es una zona rural muy poco habitada. Sin embargo, del otro lado del camino, a unos poquitos metros, hay una casa y un campo. José Ignacio vive en ese lugar y dice que casi fue testigo de lo ocurrido. En ese momento estaba justo mirando para otro lado. Cuando pasó todo eso, él se baja de la chata porque sentía el olor al quemado. Cuando se baja de la chata, mira hacia atrás, que el pibe lo había dejado hacía dos segundos y no estaba mal. Y, bueno, revisa la chata, se sube dentro, mira el habitáculo. Ya cuando mira el habitáculo y ve los pies quemados, ya ahí se entró a enterar un poco más y vino acá. Se paró acá en el patio un poco, temblaba todo, estaba pálido como la chata. Darío es cuñado de José Ignacio y aporta un elemento nuevo que suma atención a la historia. ¿No te quedaste arriba de la chata? Ah, es un respaldón negro. Él estaba de aquel lado así, lo firmaban, firmaban el cable de la luz y como una sombra negra apareció en el cielo, pero qué sé yo. Y habla del rumor insistente de que una cámara habría logrado tomar imágenes que ayudarían a saber qué pasó. Serían las cámaras de la localidad de Arteaga. Están investigando las cámaras de Arteaga ahora, creo que las tienen activas. En el video que ya circula en grupos de WhatsApp, se puede ver cómo la chata pasa por Arteaga. Hasta Arteaga entonces va el equipo de Rosario Plus. Sí, Arteaga, el pueblito que hace poco fue noticia nacional, porque en el pozo ciego de una casa encontraron huesos de gliptodonte. Julián Vignati es su presidente comunal y admite que las cámaras de la localidad son las más cercanas, las que estaban funcionando en el momento del episodio, pero no cree que puedan aportar información. Las cámaras del pueblo y lo que se ve no se ve nada raro. Si las cámaras no ayudan, entonces el único testigo en esta historia es su protagonista, Pedro. Pero Pedro no atiende el teléfono y la casilla de mensajes está llena. Es imposible dejarlo uno nuevo. Llegar a la casa de Pedro, en San José de la Esquina, lleva tiempo, pero no es complicado. Ahí tampoco está Pedro. Está trabajando. Trata de volver a la rutina. Eso cuenta Marínez, su mujer, desde hace 30 años. Lo cuenta tal cual como lo vivió. Le dio lástima a ese que el chico debe rendir. Si no, no le va a dar a nadie, salvo que sea alguien conocido. Es finalmente la comisaría. Ahí el comisario Guillermo Fleitas admite que el episodio es raro y que nunca le pasa algo así, aunque hace muchos años que está en el pueblo. Confirma que más allá de las creencias populares o la superstición, el caso se tomó en serio y que se puso en marcha una investigación. Se le pidió la alfombra, se secuestró y se envió a la oficina científica de acá de la Unidad Regional para que ellos después la deriven a Bomberos Zapadolos de Rosario para que se realicen algunas medidas para tratar de establecer qué elementos se utilizó para que queden esas marcas en esa alfombra. Después lo que hicimos fue poner en conocimiento al juzgado de menores. Cursamos notas también a otras comisarías para ver si no había alguna averiguación de paradero o juzgado de hogar. Así que la investigación está encargada por ese lado. Somos un pueblo, nos conocemos todos. Unos personajes, hace reír a todo el mundo. Muchachos muy conocidos, muy queridos del pueblo también. Las cosas que él dice, bueno, la gente cree en lo que él dice. No tiene maldad, no tiene nada. Es raro que pasen estas cosas en el pueblo. Imagínense que un pueblo de 3.000 habitantes, esto corre rápido, en los bares se habla de esto, acá dentro en la comuna se habla de esto. Y todo lo que se vivió, todo lo que se dijo, un montón de cosas. Que me parece que es una cuestión, viste, que la sociedad también quiere alimentar un poquito la idea de la gente, viste. Nosotros trabajamos en base, en cosas concretas. Y ahí dejó sus huellas, la alfombra quemada, con las zapatillas de él y donde se baja él, que abre la puerta, no marcó la huella en la tierra. No marca la huella en la tierra. ¿Qué pasó en la Ruta 92? ¿Quién era ese chico y a dónde fue? Mientras avanza la investigación y se esperan los resultados de las pericias, solo se pudo opinar. Y las opiniones están divididas. Pedro Peironi, Pedrito, conocido de San José de la Esquina, se dedica a perforaciones, a hacer el trabajo de aguada, de pozo. ¿Qué te pasó esta mañana, lunes 26 de febrero? Traje un tipo de Arteaga. Me pidió que lo bajara acá en el cruce. ¿Vos venías de Arteaga? ¿Saliste de Arteaga? Yo salí de Arteaga, en la curva, enderezando para San José, un pibe de 17 años, con vestidura parecida o igual a los que van a la escuela industrial. Me hace dedo, paro, lo cargo. Vinimos charlando algo, me pide, le pregunto si se bajaba en San José, me dice que no. Me dice que no, que me decía dónde se iba a bajar, me pidió que lo bajara en el cruce, el cruce era este, el cruce... Este es el cruce del cementerio, para un lado está el acceso al cementerio y para el otro lado hay una casa, que es donde vive un sacerdote, un padre... Nardi. Bueno, inmediatamente que se baja él de la camioneta, siento un olor a quemado espantoso. Como yo ya vengo medio asustado con los autos que se me queman, me largué de la camioneta a ver si había... si se estaba quemando algún cable, eso estaba todo perfecto. En ese momento que me bajo, miro y el tipo no lo veo más en ningún lado. Bueno, empecé a revisar el interior de la chata para ver si había un desperfecto en el tablero o algo y me encuentro con la alfombra de la camioneta, la alfombra de goma que está derretida de la forma de los pies del tipo. Y entonces miro en la tierra, miro para ver para dónde se fue esta persona y no hay rastro de que se haya bajado de la camioneta, no se ven pisadas, no se ven nada. O sea, como que nadie se bajó de la camioneta. Y de ahí, bueno, salí con la camioneta, di la vuelta para ver si veía algo más, no vi nada y me encontré con los chicos de Arzuaga, estuvimos mirando, obviamente que no estaba muy tranquilo yo. Entonces miramos y ellos me pidieron que vaya a la policía, fui a la policía, erradiqué la denuncia y después hablé con el Omar, que acá estamos en el lugar que sucedió esto. Pedro, ¿y vos no hablaste de ningún dato de la persona, de este chico? ¿No llevaba libro o nada? No, no llevaba libro, no. Yo justamente lo levanto por ese motivo, creyendo que era alguien que venía a rendir eso y resulta que después le pregunté si estudiaba, me dijo que no, si iba a San José, me dijo que no, que ya me iba a decir dónde se bajaba. Y bueno, después venimos conversando, ah, que era de Arteaga, no le pregunté el apellido porque realmente venía yo con medio aligero que me tenía que ir a Rosario y venía preparando las cosas y no le prestaba mucha atención, ¿va? Lo traía como una persona normal y no sé lo que miércoles traje arriba de la camioneta, ¿va? Y bueno, nos estuvimos viendo ahí la alfombra y es como que desde la suela de lo que él tenía puesto, quemó la alfombra, ¿la quemó la alfombra? La quemó, sí, la alfombra. La quemó, ¿la derritió? La derritió, sí. Supuestamente sí. Y ahí salía el olor. Si él derritió eso, él en el calzado debería tener mucho... Mucha irradiación, algo. Claro, claro. Algo, no sé qué habrá tenido, ¿va? Pero es como una marca que dejó, como para que sepa que alguien raro venía ahí arriba, no sé, no entiendo. ¿Y a quién le tocó? A Pedrito. Andar a mierda. Y bueno, ahora veremos a ver qué tipo de cosa rara era lo que estaba ahí arriba en mi camioneta hoy. ¿Podés decirnos exactamente en qué lugar fue que detuviste tu camioneta y él subió a tu camioneta para ser llevado hasta su destino? Sí, sí, vamos, cruzamos enfrente y te digo. Él, mirá. Vamos rapidito. Ajá. Él estaba más o menos en aquella columna. Estaba en aquella columna. Yo lo paso con la camioneta y estaciono por acá. Estaciono por acá. Sí, en este sector más o menos, acá, acá donde estaciono yo, la camioneta. Y acá viene el pibe y sube y salta arriba la camioneta. Y de acá salimos. Partimos. Él, por supuesto, te hizo señas, te hizo dedos, o vos paraste simplemente para ofrecerte... No, él me hizo dedos, me hizo dedos, ¿viste? Entonces yo paré, ya lo venía viendo. Yo de allá venía viendo que había un pibe, un hombre parado ahí, ¿viste? Bueno, y cuando yo venía llegando ahí cerquita, a 7, 8 metros, me hace dedo y yo venía, no sé cuánto, a 50, 60, y vengo y paro por acá. Que tenía un poquito más de espacio para parar. Creo que por acá. Cuando yo venía acá, a 30, 40 metros del pibe, me pasa una camioneta, me pasa una camioneta doble cabina blanca y le pasa cerquita, mirá, del pibe. Lo que sí no sé es si le hizo señas, le hizo dedos también a él, o será que, como dicen, que yo estaba solo, que el tipo no estaba, será que no lo veía nadie más que yo, no sé. La cuestión es que no lo levantó nadie, lo levanté yo. Habrás hablado con muchos contando esta misma historia que nos estás contando a nosotros. Y qué pensás, mil veces, claro. Y qué pensás al día de hoy, qué fue lo que te pasó. Yo, el pensamiento que tengo es que para mí fue algo raro, o sea, algo que pertenece a un ser humano, no. No, porque un ser humano, yo creo que te lo dije a vos, Tati, hoy, y se lo dije a todo el mundo, un ser humano, no hay persona que tenga un poder, una fuerza, o que tenga, o que sea un tuzán, no sé, algo así, que tampoco, que pueda derretir la alfombra. Y lo curioso de todo esto es que la alfombra la iba derritiendo, se ve que cuando iba conmigo, porque cuando él se baja ya estaba, pero no había olor, ni había humo. El olor se genera cuando él cierra la puerta, se baja y cierra la puerta y genera un olor espantoso automático, igual que si hubiese apretado un aerosol y hubiera salido el olor, ¿no es cierto? Bueno, recién me entregaron de parte de la policía de la jefatura de Casilda, me entregaron la alfombra de vuelta después de varios meses, que fue llevada para hacer un peritaje. Ahora la vamos a abrir, vamos a volver a ver la alfombra. Bueno, acá está la alfombra, acá está la remarca de los pies. Bueno, está el peritaje, ¿qué dijeron sobre el peritaje? Bueno, mira, a mí en el juzgado de menores me informaron que no se pudo hacer ningún peritaje, porque aparentemente, no sé si no había los materiales adecuados para investigar esto, o el personal adecuado para investigar de qué forma fue quemado esto, pero la cuestión es que no tengo peritaje de la alfombra. No hay ninguna información que me diga a mí si esto fue quemado por, digamos, por alguna reacción, algo de la persona que yo llevé arriba, no sé. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la alfombra? Esta la voy a guardar, la voy a guardar es la alfombra de la camioneta, la voy a guardar como recuerdo, como una joyita de lo que me pasó el 26 de febrero. ¿No te interesa saber qué es lo que fue que quemó? ¿Vos pensás hacer alguna otra investigación privada, por ejemplo, que alguien la quiera examinar, o que se sepa que alguien realice un estudio? No, no me interesa tanto saber cómo fue, si fue por alguna, por qué fue quemada, cómo hizo este ser que traje arriba para quemar esto. Lo fundamental, me gustaría saber qué es lo que traje arriba la camioneta, que hizo esto, ¿no es cierto? No, 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 no.